Soy tu amigo el arquitecto Aldo Prieto, te invito a que te quedes hoy en tu programa Coach Online para escuchar el tema que creo, y si me haces caso y realmente le pones atención al 100% va a cambiar tu vida, hábitos y reingeniería neural. Regresamos. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo les fue en el fin de semana? Norberto, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí conmigo echándome la mano en este programa Coach Online. Coach Online. Iniciamos semanita, pero antes me tengo que quejar, discúlpenme. ¿Qué calorón, hijo de la mañana, está haciendo aquí en Guadalajara? No sé en el resto de la República. Bueno, me platicaron una persona que llegó el fin de semana de Toluca, que muy curioso, que en la mañana un calorón y luego de repente en las tardes está cayendo granizo con unos pedazos de hielo del tamaño de una canica de esas grandes que le llamamos cacalotas. No sé si se acuerden por ahí o si le sigan llamando igual, pero que después ya hace frío. Entonces, bueno, una locura este clima. Nos lo tenemos ganado. Sinceramente, nos lo tenemos ganado. No cambiamos nuestras formas. Seguimos pensando que este planeta nos va a aguantar todo lo que le queramos hacer y nos estamos dando cuenta de que no. Bueno, algunos nos estamos dando cuenta. Otros les está valiendo total y absoluto sorbete este asunto. Espero que reaccionemos antes de tiempo. Alguna vez día el dato, se los vuelvo a decir. De acuerdo a los científicos, nos dijeron que teníamos un periodo de tiempo corto, si mal no recuerdo, eran tres años, para que no tuviéramos efectos catastróficos en la modificación del clima. O sea, ya pasamos, y esto fue hace también como dos años, ya pasamos el tiempo, el día en que si no hacíamos algo drástico, íbamos a impactar el clima de forma irreversible. Ok, ya lo hicimos. En pocas palabras, no importa lo que hagamos el día de hoy, el impacto en el clima ya va a ser irreversible. Pero tenemos, insisto, si mal no recuerdo, son tres años para que no sean catastróficos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se generen cambios a tal grado en que cambie totalmente la forma de vida sobre la faz de la Tierra. Digo, y si eso no es mucho decir, yo no sé qué nos va a hacer cambiar. Van a desaparecer ciudades enteras en las costas, van a desaparecer, ¿cómo se llama? Especies enteras de animales. Nosotros vamos a tener un impacto brutal en la forma en que vivimos, si no es que se reduce la población. Digo, ya están surgiendo en lugares donde antes no existían enfermedades tropicales para las cuales no están preparados. Ya, ya se están presentando y no están, insisto, preparados. Y así nosotros vamos a tener que enfrentarnos a otro tipo de problemas, porque nuestro clima aquí, por ejemplo, en Guadalajara, lo estamos dotando. Esto no es típico, se hablaba de 40 grados, no sé si realmente llegamos o no, pero bueno. Este, ya me quejé, ya descansa mi alma y continuamos con el programa. Bueno, pues les quiero dar primero, insisto, la bienvenida y platicar este tema para mí me fascina. De hecho, es una de las áreas en las que más me he abocado a estudiar, que viene siendo precisamente los hábitos. Y el tema que es hábitos y reingeniería neural tiene que ver con un sistema que desarrolle a efecto de poder cambiar, pues eso, los hábitos, modificar hábitos. Que normalmente son o la herramienta con la que logramos llegar a nuestro éxito o son la herramienta con la que acabamos nuestro fracaso. No hay de otra. Si tú tienes hábitos positivos, el resultado es el éxito. Eso no cabe ni la menor duda. Si tus hábitos son negativos, el resultado invariable, sin darle vuelta a la hoja, es el fracaso. Y bueno, hay que ver en qué área de tu vida tienes estos hábitos para que te des cuenta de que si tú estás bien en algún aspecto de tu vida, se lo debes a tus hábitos. No hay otra razón y lo vamos a ir desglosando a lo largo del programa porque nos vamos a dar cuenta que en realidad el ser humano no decide tanto como cree decidir. Sentimos que tenemos este libre albedrío, pero en realidad los estudios científicos que se han realizado limitan el libre albedrío de una forma tremenda. Y la única forma de poder reasumir el control de este libre albedrío tiene que ver con la forma en que desarrollamos nuestros hábitos. O sea, realmente el tema es sumamente importante, es vital de importancia. Miren, sin querer queriendo el ejemplo que les di al principio, bueno, con el que entramos, no ejemplo, sino la queja que les di al entrar al programa, que tiene que ver con el clima, tiene que ver con nuestros hábitos, como una especie, como una sociedad. Así tal cual, o sea, si yo le pregunto a cualquier persona que me encuentre en el camino, oye, ¿estás dispuesto a cambiar tus formas a efecto de que el mundo no se vaya al traste? ¿Sabes qué me van a decir? Me van a decir que por supuesto que sí. Bueno, algunos de repente dicen, no, esos son mitos, no va a cambiar el clima. Pero bueno, la mayoría de las personas que creemos en lo que nos dicen los científicos, en las muestras que notamos en el clima, vamos a decir, sí, estoy dispuesto a modificar mis hábitos a efecto de tener un mundo mejor, a efecto de dejarle a nuestros hijos algo positivo. Pero, ¿qué crees? No los cambiamos porque es muy difícil. No los cambiamos porque no sabemos cómo. Y ahí está el problema tan grande. Una vez que se forman los hábitos, cambiarlos, normalmente se convierte en una tarea titánica y prácticamente imposible. No digo al 100% imposible, digo prácticamente imposible porque no sabemos realmente cómo hacerle. Pensamos que a través de la fuerza de voluntad vamos a hacer las modificaciones. Pero no, no es a través de la fuerza de voluntad. Bueno, o sea, influye. Sí tenemos que implicar nuestra fuerza de voluntad, pero son muchísimos otros factores. Y entonces ahí es el momento donde a través de hacernos esta, hacernos conscientes, vamos a tener que hacer el esfuerzo palpable, tangible, para hacer una modificación de los hábitos y en ese momento retomar ese libre albedrío que muchas veces creemos tener. Y de una vez les voy a explicar de dónde viene esto que les estoy diciendo. Porque a lo mejor algunos van a decir, a ver, el arquitecto algo fumó. Porque en realidad, pues yo decido qué es lo que quiero hacer. Se hizo un experimento muy interesante en Inglaterra. A una persona o una serie de personas lo sometieron a un escaneo de tomografía axial computarizada. Le escanearon su cerebro. Al escanearle su cerebro, digo, porque estaba ahí moviéndose, actuando, interactuando, le hicieron algunas preguntas que básicamente él tenía que contestar apretando un botón con su mano derecha o apretando un botón con su mano izquierda. O sea, eran preguntas lacónicas. La respuesta podía ser derecha, izquierda, sí, no. O sea, no había muchas opciones ni manera de explicar. Entonces empezaron a lanzarle esta serie de preguntas. Y lo curioso de todo esto, lo curioso de todo esto es de que antes de que la persona que contestara y apretara el botón, antes de que él, supuestamente aplicando su libre albedrío, supiera qué iba a contestar, resulta que la persona que estaba viendo la imagen en la tomografía axial computarizada, sabía antes. O sea, ¿saben cuáles son las implicaciones de esto? O sea, su cerebro decidía antes que la supuesta conciencia del Señor. Vamos a seguir platicando un poquito más de esto, regresando de la pausa. Les recuerdo los teléfonos en cabina que son el 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Vía WhatsApp, mándenos un mensaje al 331-019-0712. Nos vamos a esta pequeña pausa y regresamos después de breves instantes. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040 Radio Mujeres. Ya estamos de vuelta, quinto programa coach online. Soy el arquitecto Aldo Prieto y como me emocioné con el tema, porque créanme que realmente es vital, es de vital importancia este tema. Esto y se los digo no para que me escuchen, digo igual lo pueden investigar en otro lado, pero pues ya que estoy aquí, pues aprovechenme. La cuestión es que los hábitos son, en pocas palabras, son como algo así como el combustible de todo lo que logramos en la vida, bueno o malo. Pero bueno, les decía que me emocioné y no les dije que el día de hoy les tengo un regalito. Y bueno, si tienen los teléfonos en cabina, pueden llamar o pueden mandar mensaje vía WhatsApp. Es una de las agendas que manejo ahí en el Instituto de Reingeniería Neural. Bueno, ya no es todo, bueno, si es de enero a diciembre, pues la cuestión es que unos meses no los van a utilizar, pero bueno, sirve de cuadernito para que ahí ya notan algunas otras cosas. Es más que una agenda, es un sistema para lograr precisamente sus metas y sus objetivos, aunque la nueva versión está un poquitín modificada, pero esta versión es muy útil, le ha servido muchísima gente que la haya utilizado. Y bueno, aquí tenemos una agenda, son dos secciones, seis meses cada una. Y pues está para irse el día de hoy, el día de hoy se regala. Así es que les recuerdo los teléfonos 3122-1190 y 3647-1883. Vía WhatsApp al 331-0190-712. Antes de que se me olvide, quiero agradecer al señor Gustavo Cuellar, que me hizo favor de traerme aquí unos arrayancitos muy ricos. Luego le preguntaremos dónde se consiguen, porque realmente valen la pena. Muchas gracias, Gustavo. Realmente se agradece el detalle. Y bueno, y regresando al tema, les decía que en Inglaterra hicieron este experimento muy interesante, donde una persona puede pensar o puede llegar a la conclusión de alguna manera de que el primero que sabe que estoy pensando soy yo. Y al momento de que yo tengo que tomar una decisión, la tomo de forma consciente. Y esto es algo así como que lo puede dejar uno con la boca abierta. La cuestión es de que no. La conciencia sabe aproximadamente, o sea, que puede llegar a ser hasta, ay, no recuerdo, pero hasta un segundo, creo que dos segundos completos. Eran más, eran más, no me crean. Pero bueno, la idea es que la máquina de la tomografía axial computarizada captaba movimientos en su cerebro o actividad en su cerebro de tal manera que lo transmitía a quien estaba viendo la imagen y esta persona sabía porque su cerebro chismeaba, por decirlo de una manera. O sea, el cerebro de quien estaba allá dentro de la máquina chismeaba y le daba la información a quien estaba fuera de la máquina antes de que la persona supiera qué iba a decidir. Y esto se llegó a esa conclusión porque el señor al momento exacto de la decisión apretaba un botón con su mano derecha o mano izquierda. O sea, esto es realmente para dejar uno con la boca realmente abierta. Y esto nos lleva y llevó a muchos científicos, a muchos filósofos de la ciencia a preguntarse, a preguntarse si realmente existía libre albedrío. Y bueno, viene una serie de conjeturas. De hecho, se han escrito muchos estudios. Algunos libros están ya por incipientes a punto de publicarse porque era una pregunta tremenda. O sea, ¿realmente somos nada más como autómatas que nuestro cerebro resuelve todo por cómo fue programado? ¿O realmente tenemos este libre albedrío y podemos decidir? Bueno, si nos atenemos a los hábitos, resulta que el 50% de nuestro tiempo activo, o sea, despierto, está dedicado a repetir hábitos. Y bueno, obviamente al momento en que tú estás dormido, eso es un hábito en sí. Lo cual quiere decir que la mayor parte de nuestro tiempo, lo único que estamos haciendo es repetir programas que de alguna manera ya quedaron grabados en nuestra cabeza. Y esto mortifica. Bueno, a mí por lo menos, digo yo, ¿qué hábitos estaré haciendo que son aquellos los que no me permiten avanzar a la velocidad que yo quisiera? O sea, ¿cuáles son esos hábitos? ¿Me sirven? ¿Son útiles? ¿Son perjudiciales? ¿Daño a alguien con los hábitos que hago? Porque también es, pero muy factible, que muchas veces en el ánimo de que no pensamos, no en el ánimo, sino en el sentido de que no pensamos, lo que hacemos porque nuestro cerebro al recibir una clave del medio ambiente, una pista del medio ambiente, un estímulo del medio ambiente, era automático, repite un hábito. Y entonces yo no tuve realmente una decisión consciente de él. Y eso es un hábito. Ahorita, aprovechando el ejemplo, así es como se dispara un hábito. O sea, en algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, yo me enfrenté a alguna situación, a algún estímulo, algún estímulo del medio ambiente. Y en ese momento, de forma fortuita, de forma consciente, de forma guiada a veces por mis padres, o repitiendo algún patrón que vi de alguien del medio ambiente, que también pudieron ser mis padres, yo tomé una acción. Y esa acción me dio un resultado. Si el resultado se convirtió en un resultado positivo, por lo tanto, obtuve una respuesta positiva que alimentó mi cerebro con una serie de neurotransmisores que me hicieron sentir feliz, estimulado, que son oxitocina, dopaminas y todo esto. Bueno, es de hecho un cóctel muy complejo. Ahí se empezó a formar el hábito. Por ejemplo, los niños que de repente hacen algo curioso y toda la familia le aplaude y entonces el niño piensa que eso es correcto. Y a veces los terminamos haciendo unos sangroncitos. Digo, eso es comentario aparte. Pero bueno, y sí muy aparte. Pero bueno, el problema es que se les forma un hábito. Y entonces esperan que todo mundo reaccione igual. Y al no tener esa misma reacción, el niño obviamente sufre. Entonces hubo un estímulo del ambiente que el niño, vamos a decir, que estaban cantando todos en la casa y el niño se, el estímulo, él quiere repetir por imitación, se pone a cantar al momento de que se pone a cantar, se oye curioso, es un niño, y todos le aplauden. Y él recibe esto como un alimento que le dispara una serie de neurotransmisores que lo hacen sentir bien. Y luego, ¿qué creen? Cuando hay una reunión, esa es la pista del ambiente, él quiere volver a cantar. Y si le refuerzan, aplaudiéndole la acción del cantar, se empieza a consolidar el hábito. Y esto viene, se empieza a grabar y grabar y grabar y grabar y grabar en nuestras neuronas. O sea, ahí se va quedando en las neuronas. Son conexiones. Que al final de cuentas, ahí es donde queda esta memoria incipiente a través de conexiones neuronales. Entonces, curiosamente, los hábitos, cuando ya están realmente consolidados, se van a una zona que se conoce como ganglio basal. En el ganglio basal se almacenan todos los instintos de conservación. O sea, ¿qué tan fácil va a ser borrar una información en el lugar donde se almacena, donde se guarda algo tan importante como un instinto de conservación? Realmente es muy difícil. De hecho, de acuerdo a muchos estudios, no se borran jamás estos hábitos. Y no se asusten. No quiere decir que si tienes un hábito que no te gusta, no se va a borrar jamás. Digo, lo vas a repetir siempre. Ahí va a quedar. La idea es generar un nuevo hábito y reforzarlo de tal manera en que sea mucho más fuerte para que cuando llegue ese estímulo del ambiente, cuando llegue esa pista del ambiente, en lugar de que se vaya por la carretera que se iba antes, por decirlo de una manera, se va a ir por esta nueva carretera. La cuestión es de que entre más uses la nueva carretera, más rápido vas a transitar por ella. Se lo voy a poner de otra manera. Vamos a decir que yo tengo una conexión neuronal que refuerza o donde está un hábito. Si yo lo transito y lo transito y lo transito, pareciera ser que me hago un experto y esa carretera la conozco quizás con los ojos cerrados y me voy rapidísimo. Le piso al acelerador en mi carro y llego rapidísimo. Bueno, lo que tengo que hacer es empezar a reforzar un nuevo hábito más productivo y ese hábito más productivo lo tengo que repetir y repetir y repetir para que llegue un momento en que conozca mejor esta nueva carretera a mi cerebro y entonces igual a ojos cerrados puedo pisarle al acelerador de ese carro de esa información para llegar más rápido. Entonces llega un momento en que ya recorrí tanto la nueva carretera que es por ahí donde se va la respuesta al estímulo del ambiente que recibí y entonces mi hábito yo lo pude modificar creando uno nuevo y el otro que aunque no desaparezca esa carretera a lo mejor se empieza a hacer viejita por decirlo de una manera se empieza a llenar de baches se empieza a deslavar un poquitín con la ayuda es un ejemplo, no sucede eso en la cabeza pero es un ejemplo, una metáfora para entenderlo y para poderme explicar yo mejor entonces llega ese momento que digo yo ya no voy a transitar esa otra carretera pero resulta de que a veces sí quiero transitar por esa carretera sobre todo cuando me enfrento a momentos de estrés y ahí estamos entendiendo uno de los primeros pautas a efecto de poder cambiar hábitos para cambiar hábitos debo de hacerlo de preferencia de preferencia libre de estrés les recuerdo que el día de hoy tenemos regalitos se va la agenda del Instituto de Reingeniería Neural una agenda y el teléfono para que se reporten en cabines el 3122-1190-3647-1883 o bien vía WhatsApp al 331019-0712 repórtense, la agenda está buenísima no se arrepienten nos vamos a una pequeña pausa y regresamos ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online soy el arquitecto Aldo Prieto hablando el día de hoy de los hábitos y su relación con la reingeniería neural de hecho les tengo que comentar que este es un programa de dos días porque la verdad es que es un tema muy extenso entonces el día de mañana seguiríamos tocando el tema y a lo mejor ya vamos a entrar un poquito más en las técnicas a efecto de poder modificar esos hábitos que insisto nos suben al éxito o nos hunden en todos los problemas que tenemos mira si nos atenemos a estos a estos estudios que nos hablan de que el 50% de todas nuestras actividades y acciones que desarrollamos durante nuestro tiempo de estar despiertos se deben a hábitos y si le agregamos que muchas de nuestras respuestas a los estímulos del medio ambiente no son mediados por una decisión consciente sino que son más bien mediados por conexiones o patrones ya establecidos en nuestro cerebro esto quiere decir que la casa donde vives se la debes a los hábitos que tienes el esposo con el que te casaste la esposa con la que te casaste se lo debes a los hábitos que tienes el carro que manejas la gente que con la que te reúnes que frecuentas la gente la formación que le estás dando a tus hijos que a su vez están generando hábitos para su edad mayor y este tema espero que no pasarlo por alto en el asunto de los niños pero existe una gran pero gran posibilidad de que todo lo que haces dices piensas tienes haces se debe a hábitos que formaste a lo largo de tu vida ahí verán ahí verán qué tan importante qué tan importante es identificarlos y modificarlos si es que no nos son útiles podemos cambiar totalmente nuestra vida o sea total y absolutamente nuestra vida y esto nada se escapa de los hábitos miren lo que comemos es un hábito el hábito alimenticio alimentario dicen de repente lo que pensamos muchas veces son hábitos si nos ejercitamos o no nos ejercitamos es un hábito cómo dormimos si dormimos bien si tenemos una buena higiene de sueños se dice lo que vestimos las preferencias que tenemos la lateralidad ahí en preferencia voy a extenderme mucho pero no me quise meter en camisa once varas porque es un tema muy profundo porque tiene que ver también de acuerdo a estos estudios hasta con las preferencias sexuales o sea imagínense lateralidad o sea si tú eres zurdo diestro tiene que ver con hábitos también no siempre pero también tiene que ver con los hábitos si eres una persona honesta o mentirosa si te gusta el chisme tu actitud frente a la vida es un hábito o sea de repente decimos voy a poner buena actitud que crees ya fue muy tarde porque la actitud ya la pusiste y eso es casi en automático por lo cual es un hábito hablar hablar y lo que dices normalmente es un hábito tu forma de decir las cosas en ocasiones lacónico tajante seco a veces amable o sea todo tiene que ver con hábitos realmente es difícil es difícil estar analizando todo como si fuera la primera vez para que no se convierta para que no sea un hábito el que responda y ese es precisamente el motivo por el cual el cerebro hace hábitos a ver cuál se perdieron un poquitito a lo mejor no se perdieron el motivo es ahorrar energía el cerebro genera hábitos porque no puede estar tomando decisiones primeras a lo largo de toda su vida si en un momento dado se enfrentó a un perro que salió por ahí de repente y su respuesta fue correr y eso le trajo una respuesta positiva porque no le hicieron hizo daño el perro y vuelve a salir el perro que creen que va a suceder va a volver a tomar esa respuesta así es exactamente como funciona y llega un momento en que ya el cerebro en automático sin pensar ante ese peligro u otros parecidos hace exactamente lo mismo exacta exactamente lo mismo entonces pues es es una es cuestión de estar muy este como muy al pendiente de nuestros hijos que les dije que no quería que se me pasara por alto esto porque nosotros estamos formando los hábitos de nuestros hijos desde que son pequeños ok y nosotros ahí va otra culpa mamás pero digo no la tomen tan literal porque no sabían nosotros podemos hacer o deshacer la vida de nuestros hijos porque la gran mayoría de los hábitos los toman por repetición es exactamente no es lo que les diga los toman por repetición ok y los que no los toman por repetición los toman por ahí se me va la palabra porque los forzo un poquito ahorita me acuerdo los condiciono la palabra los condiciono a ciertas respuestas o sea si yo le digo a mi hijo si no me gusta que llore y cuando llora le quiero dar un sope pues ese niño no va a llorar que creen se convierte en un hábito hay un estímulo del ambiente existe una respuesta de su parte y tiene una recompensa la recompensa en este caso fue que no le pegara si mi hijo quería decir un poema y en lugar del ejemplo que les di hace rato que todo el mundo le aplaude y en lugar le dicen oye dedícate a otra cosa mi hijito es que tú para leer poemas como que no la haces que creen que va a suceder ahí está el estímulo viene la acción y viene en este caso una recompensa negativa entonces el niño ya no va a dedicarse posiblemente no solo a no decir poemas sino ya no va a querer hablar en público y hay que buscar un punto intermedio señores o sea aquí la cuestión no es de que todo le aplauda al niño porque también cuando se enfrente a alguien que no o una situación en la que no está en ese ambiente sobre protector de la familia y no lo reciban igual y le digan oye yo no sé quién te dijo que cantabas bonito este va a decir el niño ay pues mi papá pues dile a tu papá que está mal porque cantas horrible y entonces ahí viene una frustración muy grande que le va a le cuesta trabajo por supuesto enfrentarse y entonces va a generar un en este momento un hábito diferente pero a través de un sufrimiento de no identificar la realidad como es entonces nosotros a nuestros hijos debemos de tener especial cuidado especial cuidado de lo que estamos generando en ellos a efecto de que los hábitos que les estamos sembrando porque al final de cuentas eso es sean los más favorables que tengan ellos para enfrentarse a la vida y esto es pues insisto si es una responsabilidad no en el sentido de que dije bromeando ahí les va otra culpa a las mamás porque a las mamás les encanta cargar culpas no no es en el sentido de golpearse ni flagelarse es en el sentido de responsabilizarse sabiendo y teniendo la información ahora si no la tenías antes pues que hacías básicamente lo que hacías era repetir el hábito que te enseñó tu papá porque dices mi papá mi mamá me enseñaron de tal manera y mira estoy vivo he sobrevivido ahí la llevo entonces tratas de extender esa y en una buena forma o sea queriendo que sea en beneficio de tus hijos le transmites estos hábitos de manera consciente e inconsciente se los transmites porque te han funcionado y eso es loable ahora que tienes la información te vas a poder dar cuenta que posiblemente hay hábitos que no le están funcionando al que tú le transmitiste sin querer y hay que buscar la forma de modificarlos el ser humano va a llegar un momento en que cuando es consciente él es el principal responsable de modificar sus hábitos y esto se los digo porque si tienen ustedes 40, 50, 60 años y quieren modificar hábitos se puede hacer y es el momento porque la responsabilidad es tuya directamente no se vale echarle la culpa a papá, mamá a los abuelitos o a los ancestros pero hay una responsabilidad me queda claro más no es culpa tú por otro lado si te estás dando cuenta ahorita y quieres modificar algún hábito que te permita gozar más la vida te permita lograr ciertos objetivos te permita ser más funcional en muchas cosas deshacerte de esas culpas que a lo mejor te cargaron o sea todo esto son al final de cuentas hábitos entonces imagínense la importancia que se reviste cuando empezamos a hablar de hábitos se pueden cambiar los hábitos ya dijimos que eliminar un hábito no sustituirlo por otro es lo que vamos a intentar hacer es ahí donde vamos a enfocarnos porque los estudios nos dicen que el otro hábito no desaparece del todo pero si empieza como les podría decir ya no es tan funcional no es tan funcional y por lo tanto pues es la mejor la mejor vía de hacerlo están entrando muchos mensajes aquí vía whatsapp llamadas también y bueno tengo que agradecer este bueno Mariana Bartel se comunica con nosotros y dice que muchas gracias por los obsequios de las ligas de gimnasio de vital flex gym que se compromete a usarlos va a ser un magnífico hábito Mariana créeme que puede cambiar tu salud de una forma drástica Patricia Carrillo llama ya está anotada y participando por la agenda Tania Ramírez muchas gracias por sus palabras ya está anotada también aquí tenemos a el señor Gustavo me está jalando las orejas porque me pidió es profesamente que no mencionara que me trajo el regalito pero es un buen hábito ser agradecido Gustavo por acá el señor Magnate nos dice que interesante programa me gusta que les guste por acá Aida Pérez Carrillo dice como siempre excelente el tema y ya lo anotamos por supuesto para la agenda y por acá nos dice Rocío Peña nos pregunta dice hola Aldo a veces es difícil cambiar hábitos y me pregunta que si lo que quiero decir es que la respuesta está determinada por el inconsciente según los estudios la respuesta está determinada de una forma casi mecánica por las conexiones neurales previas por los programas o los patrones que ya tenemos ahí en nuestra cabecita gracias Rocío y efectivamente no se borra se sustituye les recuerdo los teléfonos en cabina 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83 y el 331-019-0712 vía WhatsApp para que se anoten para el obsequio del día de hoy que son estas agendas del Instituto de Reingeniería Neural que bueno más que agendas son un sistema para el logro de objetivos y sirve para cambiar hábitos nos vamos a la pausa y regresamos controla todos tus pensamientos a tu favor escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer ya estamos de vuelta es el último segmento de tu programa coach online les recuerdo que este tema lo tengo que desarrollar en dos días porque es bastante amplio y es realmente importante les puedo platicar que es uno de los de las áreas en las que me enfoco más en mi práctica profesional por esto que les estoy comentando una persona puede al momento que cambia sus hábitos y cuando encontramos el hábito clave el hábito clave es el que a su vez empieza a disparar el cambio de otros hábitos a su vez existen uno dos normalmente en ocasiones cuando es muy compleja no compleja en un mal sentido sino compleja de que hay mucha interacción entre los hábitos pueden ser hasta tres mucha interacción entre muchos hábitos no funcionales pueden ser hasta tres pero normalmente son uno o dos y este lo logramos logramos hacer estos cambios a través de lo que vamos a desarrollar sobre todo en el programa del día de mañana y se los comento para que sintonicen el programa porque hoy estamos planteando generalidades de los hábitos y el día de mañana vamos a estar aterrizando más y aterrizando muchísimo más en lo que tiene que ver la generación de estos nuevos hábitos hay técnicas que pueden utilizar en casa que son las que se pueden llevar y hay otras técnicas que tienen que ser de oficina pues yo no le llamo consultorio a un lugar donde vas con un coach pero ahí se pueden realizar otras que tienen que ver con mucha tecnología con modificación de frecuencias neuronales este y esto bueno a final de cuentas permite hacer esta modificación de los hábitos de una forma más rápida y precisamente de eso es algo que les quiero platicar porque hay muchos mitos en cuanto al tiempo que tarda para generarse un hábito ok he escuchado que siete días he escuchado que 22 días he escuchado que 66 días he escuchado que 10 mil repeticiones en realidad no hay una una receta mágica tiene que ver con lo 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 fuertemente impregnado no es la palabra qué tan arraigada está el hábito anterior que queremos modificar eso es muy importante y otros factores que les fui platicando pero lo arraigado tiene que ver muchas veces con hábitos que se desarrollaron a efecto de poder sobrevivir de alguna otra manera aunque no fueran ellos nuestra vida a veces sentimos que va en ello nuestra vida y este y esos hábitos están realmente en lo más profundo de este ganglio basal en un sentido figurativo porque pueden estar en la superficie eso no hace diferencia pero en lo más profundo y estos estos hábitos no los cambiamos porque sentimos que si cambiamos ese hábito vamos a perder nuestra vida o vamos a perder nuestra identidad o vamos a perder alguna de las necesidades más bien dicho no vamos a poder subsanar no vamos a poder nutrir o alimentar una de las necesidades básicas de la vida y entonces no queremos soltarlo no queremos soltarlo porque imagínense si yo o sea si yo pienso que al cambiar un hábito puede ir en ello mi vida o mi identidad voy a hacer todo lo posible por no cambiarlo esto es un hecho aunque sea de forma inconsciente aunque de forma consciente yo diga no por supuesto que lo quiero hacer pero de forma inconsciente no les voy a dar un ejemplo que insisto que la responsabilidad es de nosotros pero se me viene a la mente vamos a decir que tu papá o tu mamá te no sé te trataban como poco menos que basura cuando se hace algún evento vamos a decir que algún día algún día hiciste algo y te pusieron la golpiza de tu vida y te dejaron de hablar una semana por supuesto que no lo vuelves a hacer generas un hábito y aquí la cuestión es pero no una forma saludable ni sana a lo mejor es un hábito todo lo opuesto de saludable y sano a lo mejor es un hábito que te lastima pero no lo sueltas porque si lo soltaras sientes que vas a recibir otra vez ese tratamiento de una forma inconsciente si te gustas pero por eso cuando va en ello tu identidad y tu instinto de supervivencia es muy difícil por acá me pregunta nuestro amigo o amiga cuyo teléfono termina en 3601 dice buenas noches dice como le hago para cambiar el hábito y poder llegar a tiempo auxilio ok hay que analizar bueno primero que nada el hábito dijimos que tenía que ver con una pista que era algo que lo disparaba vamos a y ahí es tu trabajo a distancia es tu trabajo lo puedes hacer lo puedes hacer si necesitas ayuda igual estamos para servirte pero lo primero es la pista que dispara tu hábito cuando es que llegas tarde siempre llegas tarde normalmente la respuesta es que no siempre llegamos tarde pero que es lo que dispara el evento eso es la primera pregunta la rutina es normalmente hacer las cosas tardadas para salir obviamente tarde y hay una recompensa curiosamente tu recibes una recompensa al llegar tarde no se que recompensa sea pero aquí la cuestión y la pregunta que te hago y que te tienes que hacer tu mismo o tu misma son estas tres cuál es cuál es el evento que dispara la acción la rutina ya casi lo tenemos resuelto la rutina es hacer todo lo posible por llegar tarde y hay una recompensa o sea qué dispara el evento qué es mi rutina y cuál es la recompensa que obtengo las hay podrás decir no, no tengo ninguna recompensa sufro mucho porque llego tarde ok puedes sufrir por las dos cosas puedes sufrir porque esa recompensa te da un satisfactor a nivel de neurotransmisores que te hace sentir bien pero curiosamente ahora que ya creciste te hace sentir mal y ahí se encuentran muchos de los problemas yo soy de la idea de que la gran mayoría de los problemas del ser humano son es la incongruencia o sea casi todos los problemas tú los analizas y dices hay una incongruencia y esa incongruencia nos hace sufrir por un lado y por otro que creo yo que es este caso en particular del hábito de llegar tarde de ser impuntual vamos a ponerlo así entonces es lo que te recomiendo hacer y por supuesto que sigas escuchando el resto del programa de hoy y el programa el día de mañana existen 16 hábitos que les llaman hábitos de la mente que se los voy a decir leer rápidamente porque se nos viene el tiempo encima y quiero hacer el obsequio de la agenda que tenemos para regalar del Instituto de Reingeniería Neural estos hábitos mucha gente piensa que no son hábitos siquiera pero si lo son miren el primero es la persistencia es un buen hábito o sea estos hábitos de la mente resultaron de estudios que nos decían cuáles son los hábitos deseables para un carácter ideal idóneo la persistencia manejar la impulsividad es otro hábito o sea no ser como como cerillito que nada más nos dan un talloncito y nos encendemos escuchar a los demás con empatía y comprensión pensar flexiblemente pensar acerca del pensamiento o sea que tú sepas que estás pensando que te des cuenta y que te caches en el momento de que estás pensando y que por lo tanto puedas como les dije hace un momento de forma consciente involucrarte en esa decisión en ese libre albedrío en ese pensamiento esforzarse por alcanzar la exactitud y la precisión eso es un hábito ok aquí mucha gente lo pone así como en tela de juicio o sea no tiene que ser tan perfecto pero si acercarnos a ellos o sea no ser valegorrista en pocas palabras pero tampoco decir que todo tiene que ser perfecto y si no mejor no lo hago luego tenemos que cuestionar y plantear problemas eso es un hábito o sea cuestionarte las cosas plantearte los problemas aplicar a nuevas situaciones el conocimiento pasado o sea ser flexible y poder utilizar lo que has resuelto pero nuevas circunstancias con las modificaciones adecuadas a las circunstancias pensar y comunicarse con claridad y precisión son hábitos reunir información por medio de todos los sentidos muchas veces nada más que reunir esa información visual nada más auditiva a veces nada más kinestésica y ahí existe un error crear imaginar e innovar ese es otro de los hábitos 16 hábitos de la mente responder con admiración y asombro o sea no hacerte un autómata que nada le asombra ni nada le mueve un poquitín el tapete que a veces siento yo que eso es un problema de la sociedad actual estamos perdiendo el sentido del asombro asumir riesgos con responsabilidad tener buen humor encontrar el humor en las cosas pensar de manera independiente y aprender continuamente estos hábitos se los voy a subir a la página del programa que es en facebook re ingeniería neural ahí los pueden buscar viene una pequeña descripción de ellos son hábitos deseables los hicieron un par de estudiosos de apellido costa y calic hace ya algún tiempecito pero que siguen manejándose en los círculos académicos como los 16 hábitos más deseables para forjar un buen carácter y ya como se viene el tiempo encima y como me pongo nerviosón vamos a hacer un team marine de doping web para las personas que tenemos aquí para anotadas para la agenda para que puedan pasar por ellas bueno el día de hoy nuestra amiga Tania Ramírez Tania Ramírez Carrillo es quien se va a llevar la agenda del instituto de reingeniería neural espero que te sea muy útil al principio viene una pequeña guía es una guía sencilla pero que te va a explicar los métodos la forma en que tú puedes establecer tus metas y durante el desarrollo de la agenda poder llegar a la consecución de ellas así mismo es una buena forma una agenda para que tú planees el cambio de hábito y te puedas estar recordando de una forma constante que quieres llegar a esa meta que es un cambio de hábito es una meta y puedas estar teniéndolo presente y no te vaya a ganar la carretera vieja que dijimos y te empiezas a transitar por ese caminito los invito que me acompañen el día de mañana recuerden que mañana terminamos el tema mañana terminamos el tema y vamos ya a empezar a hablar de técnicas específicas para poder hacer los cambios de hábito deseados les recuerdo el nombre de la persona que se llevó la agenda del Instituto de Reingeniería Neural que es Tania Ramírez Carrillo esta se queda puedes a partir de mañana pasar a recogerla es de 10 a 2 y de 4 a 6 me despido soy su amigo el arquitecto Aldo Prieto no se vayan enseguida viene el doctor Gilberto Martínez con un tema como solamente él sabe manejarlos chao que no se vayan